¡Vamos a ponerle onda a esto que es datos para parecer inteligente, querido Fato! Estoy listo. Tengo que parecer inteligente este fin de semana, sobre todo. Es el número de vértebras que tienen las serpientes. A, 200, B, 400, C, 600. Aunque son anilladas, evidentemente, por la forma que tienen, pero tienen uno de esos números que aparecen en la pantalla. No, 200, 200. Se me hace un número... Estamos hablando en promedio. En la pantalla contestan que 400. Nada más para que sea una idea, tenemos alrededor de 26 vértebras totalmente, ¿no? Nosotros, los humanos. Ellos tienen 400. ¡Guau! 400, nunca lo hubiera imaginado, la verdad. Ahí estamos. No lo iba a acertar nunca. La siguiente, por favor, en la pantalla. A ver, es la máxima altura que un atleta puede asaltar con una garrocha. Te acuerdas que ayer te preguntaba cómo se llamaba la especialidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, A, 7 metros, B, 8, o C, 9 metros. Ay, estoy tratando de hacer memoria. Un tip, un tip. Sí. No tienen que ver con el récord actual. Ah. Ninguno de estos es el récord actual. Ok. Es lo que calculan que ya no se va a poder más. O hasta dónde va a llegar, mejor dicho. El máximo potencial del récord de garrocha. Ajá. No, yo... No más de 8, no más de 8. En la pantalla contestan, ¿qué? 7 metros. Actualmente está en 6.16, pero desde hace 25 años se mantiene estancada la marca. Es de Sergey Bubka, ¿todavía? Lo hizo Sergey, hizo 6.15. Y luego lo hizo otro ucraniano que olvidé el nombre. Y tiene 6.16, solo un centímetro. Aquí el tema es de que no solamente ya es la potencia que se usa más en el salto de altura. Correcto. Sino ya la energía que despide la pértiga ya no va a haber una. Bueno. O la garrocha como tal, quiero decir. Bueno. Aspiramos a los 7, ¿eh? A ver si alguno se anima. Vamos. Siguiente, por favor. Y última. Es el nombre de la bolita que tenemos en el pie donde está el tobillo. Esta parte de aquí. Que duele cuando te pegas ahí. Acá y acá. Es decir, externo e interno. Sí. ¿Cómo se llama? A. No tengo ni idea. Maleolo. Ay, menos mal que hay opciones. B. Crestoide. C. Punzó. Maleolo. Claramente tiene cara de maleolo. Me di en el maleolo, mano. Me di con todo en el maleolo, contra el mueble. También puede decir, uy, me fracturé el crestoide. Y no, eso duele, eso duele. Bueno. Crestoide. ¿Nos contestan qué? Maleolo. Así es. Tiene nombre. Es increíble que todos los huesos de nosotros tienen un nombre. Si usted dice, la bolita del pie, bueno, ya sabe que ahora que se llama maleolo. Lo voy a utilizar. Cuidado con el maleolo, Gia. No saltes tanto. Cuidado ahí. No te golpees. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!